Música Estamos en nuestra querida Escuela Roselo recibiendo al equipo del programa UNESALUD para beneficio de nuestros niños así que estamos muy agradecidos por este aporte porque unidos estas dos organizaciones pueden ayudar a construir una educación inclusiva de calidad Agradezco al equipo de UNESALUD porque verdaderamente trataron muy bien con mucho respeto tanto a los alumnos papás y también a los docentes en todo momento con mucho respeto y mucha cordialidad que tuvieron cada uno de los equipos que vinieron a nuestra escuela Muy agradecido el Complejo de Misericordia Roselo con el equipo de UNESALUD Estamos trabajando con niños de primaria donde se hacen fichas odontológicas odontogramas se enseña educación para la salud técnicas de cepillado de acuerdo a la edad de los chicos se hacen tratamientos odontológicos no invasivos como inactivación de caries, selladores de fosas y de fisuras flúor, restauraciones con IRM o con restauraciones con resina cuando son definitivas y cuando estén indicadas tracciones también se pueden realizar siempre y cuando tengamos el consentimiento de los padres los mismos van a quedar con sus cepillitos de dientes a los cuales a cada uno se les enseñó la técnica de cepillado correcta le vamos a seguir intensificando las actividades y controlando de vuelta el cepillado y cómo evolucionaron los tratamientos como para ver el equipo de UNESALUD ¡Gracias!